Enfundan sus pistolas vaqueros y ajusten sus escuelas. Porque Kevin Costner está de vuelta en las extensiones tierras del oeste con Horizonte, una saga americana, una epopeya que se despliega en el telón de fondo de la guerra civil americana. Esta película nos sumerge en dos cautivadores capítulos que exploran meticulosamente 15 años de la época de asentamiento en el oeste, con una trama que gravita alrededor de colonos y grupos indígenas. Los auténticos héroes de esta odisea cinematográfica. Desde las inclementes condiciones climáticas, hasta la valentía de los vaqueros y la crudeza hacia las comunidades nativas, la historia nos ofrece una visión completa del territorio desafiante que buscaban conquistar. Enfatizando en el papel crucial de los personajes femeninos, según Kevin Costner, actor y director de la saga, la narrativa se describe como hermosa pero dura. Las mujeres luchan tenazmente por sobrevivir en un mundo implacable, al que a menudo fueron llevadas sin elección. No eligieron adentrarse en estos territorios peligrosos, pero se enfrentaron a la vida con una valentía extraordinaria. Aunque Costner inicialmente ideó cuatro películas interconectadas, actualmente solo se han confirmado dos. La primera que llegará a finales de junio de 2024 y la segunda a mediados de agosto de 2024. Y seguro que es una experiencia que los amantes del western no nos podemos perder. Por cierto, si quieres saber más sobre este género, te dejo estos vídeos que aparecen en pantalla. ¡Gracias!